Si mi guitarra le diese vida a lo que soñé No existirían mis problemillas del fin de mes Nunca tendría como hago siempre que lamentarme Sería más rato, sería un adulto, tendría más arte Si mi guitarra le diese vida a lo que soñé Nadie sabría de bocas mudas ni de perder No vivirían ni el que llegara ni quien lo ordena Faltarían los que se fueron, no tendría pena Si mi guitarra le diese vida a lo que soñé Tendría tres soles para inventarme un amanecer Y dos estrellas para que me digan lo que es camino Su voz es fin y ya hay la piel morena que es tu delirio Pero ella a tiempo que me vende libertad No consigo que me la fíe Y el cacaso tonto que me da mi voluntad Me mira y se ríe Yo me muero por cantar Para que sueñe conmigo Soñar, para esconderle la boca Bebé, cuando quiera beber Si mi guitarra le diese vida a lo que soñé Nadie sabría un calazón del atardecer Lleno de mierda que es la que ensucia mis intenciones Podría cantarte para decirte Traví litrero Si mi guitarra le diese vida a lo que soñé Tenerla cerca no supondría perderla a ver Podría decirle si es que le cuento pa' no mentirle Que no se amore, que yo me largo, que no estoy triste Pero hace ya tiempo que me vende libertad No consigo que me la fíe Y el cacaso tonto que me da mi voluntad Me mira y se ríe Yo me muero por cantar Para que sueñe conmigo Soñar, para esconderle la boca Bebé, cuando quiera beber Olé, olé, olé Yo me muero por cantar Para que sueñe conmigo Soñar, para esconderle la boca Bebé, cuando quiera beber Olé, olé, olé 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 Olé, 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 olé Gracias por ver el video.